¿Qué tal Alejandra? Muy buenas noches a nuestra sección de economía de esta semana. Vamos a platicar sobre las posibles repercusiones que podría generar el incremento del salario mínimo al 20% para el 2023, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen sus créditos de Infonavit en vez de salario mínimo. Esta situación hacen un llamado para que los trabajadores realicen una conversión a pesos mexicanos y con ello pues eviten que su deuda incremente también para este próximo año. Esta es la información. Recomiendan a los trabajadores hacer el cambio de créditos Infonavit de veces salario mínimo a pesos para evitar un incremento en el saldo de la deuda y la mensualidad de los créditos en 2023 ante el aumento del 20% al salario mínimo y la inflación. Los interesados deben acercarse a la ventanilla universal de responsabilidad compartida antes del 31 de diciembre. La conversión se realiza de forma gratuita, fácil y segura a través de mi cuenta Infonavit. Solo se necesita acceder a mi cuenta Infonavit, mi cuenta Infonavit.org.mx, elegir la pestaña mi crédito y después responsabilidad compartida, ingresar el estado y el código postal en donde se encuentra la vivienda, hacer clic en trámite y seleccionar la columna de responsabilidad compartida, confirmar el trámite, guardar e imprimir el acuse con el monto de la mensualidad fija con la conversión a pesos. Y quienes tengan créditos anteriores a 2016 van a tener la oportunidad de ver la pestaña responsabilidad compartida, ahí ver si su crédito es elegible y simplemente ver las condiciones, compararlas con su crédito actual y si están de acuerdo, aceptar. El programa de responsabilidad compartida tiene diferentes beneficios. En primer lugar, pueden acceder a un descuento a su saldo de hasta 25%. Además, se puede disminuir la mensualidad y como decías, se congela el saldo y la mensualidad para que siempre paguen lo mismo. Aquellos que no realicen el trámite verán que su deuda incrementa debido al aumento del salario mínimo que se realizará en 2023. Para Meganoticias informó Fabiola Vázquez. Reiterarles que los trabajadores que tienen su crédito Infonavit tienen solo esta semana para realizar esta conversión y evitar que incremente la deuda con el salario mínimo que se tiene contemplado a 207 pesos para el próximo año 2023. Esta es la información que tengo al momento. Ale, regreso contigo al estudio. Muy buenas noches.